El presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquin, aseguró que el 2014 será un año de bonanza para la economía guatemalteca, con un crecimiento del 3.3 al 3.9 por ciento que irá de la mano con lo que pasa en el mundo. Asimismo, señaló que para que esta situación se mantenga, el déficit no deberá superar el 2 por ciento, pues de lo contrario pondrá en riesgo al país, y dijo que se debe aprovechar el ciclo económico, lo que significa una mayor demanda para los productos nacionales de exportación. El funcionario agregó que existen iniciativas de ley en el Congreso que podrían potenciar la economía y que buscan modernizar el flujo de inversión y oportunidad de empleos que es más importante para reducir la pobreza. Además, espera que los políticos permitan trabajar a los diferentes sectores para conseguirlo. Quien no ayuda, que no estorbe, concluyó. Las declaraciones de Edgar Barquin generaron reacciones entre diferentes diputados del Congreso, quienes lo acusaron de precipitado. Gracias. 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 Gracias.